Un tema clásico de la música de Peñón dos Baños Vamos a empezar a bailar los sabrosos Colombia y su música Es de Chichiro y los chinchas La banda fascina loca Vamos a empezar a bailar Vaya que un sabor picudo Joel Es estopa De coraza Toda la banda ¡Hurra! Ya llegó el chorizo Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Esa noche daba la herida para... Es hecho de Alexis Fue rebote Cristian Omar Pinky Ángeles Daniel de la familia segura 100% Toda la banda de la cueva ¿Qué damos de mi vida? Para Piqui, Beto, Pancho Nada se ve de los burros Diga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que se me han quitado Y no la he dejado ¡Vamos a verlo sabroso! ¡Piñoto dos vallos! ¡Vaya! ¿Cómo dice? El pinoquillo Toda la banda pedía ¡Sí señor! El pinoquillo En su suelda se hoyo ¡Lamento! ¡Ahí! ¡Colombia, Colombia! Y su música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos ¿Cómo se llama? Que tanto han llorado Esa noche para el trompa Y si mente Ya no se acompaña Grillo Perriño Conejo Pelo Y no la he dejado Toda la familia Que presente Barrio Calavera Feliz Navidad Toda la banda burra Toda la familia Quincona Saludos ¡Guepa, hey! ¡Guepa, hey! Nadie está libre Todos tropezamos Ajá Carcel y hospitales Cubren nuestras ceras Javier Jiménez Javier Jiménez Y el venado Es culpa Ándele Y estaré a tu lado Bienvenidos Para si adorarte Ajá Y nunca dejarte Para Mario De parte de ¿Qué dice? Es somate o comate Anda burra Ya llegó la chica Fresa A Cintia Leidy A Leidy de la salsa Oh yeah Saludos Para Beto Y sus hijos Gaby Alexis Nadie está libre Ajá Todos tropezamos Carcel y hospitales Manuel Pereira Cubren nuestras ceras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para si adorarte ¿Cómo se llama? Y nunca dejarte Vaya que el sabor Cumbia Para mi agrado Blaquino Riggs ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Un lamento Que te maté Y en su salda Se oye un lamento Tollito Allá en el crucero Dorte Para Kemi Todos menos detrás Dos pies Hijos Chúpale cabrón Amad y Raffles Hijos de mi vida